Liderado con la prueba, dice que no me he muerto, que estoy aquí, ¿no? Antonio, lluvia la que nos ha acompañado esta mañana, ¿cómo se ha dado la mañana? Hombre, la mañana, un año sin llover, ya ha caído hoy. Al final yo creo que nos ha respetado, para lo que podría haber sido la cosa. La zona está, la gente que no sé si ha corrido por aquí alguna vez, está guapísima y con el agua ha caído, ha sido perfecto. Diez minutos más de agua y se lía, pero ha sido perfecto. Porque Antonio, vamos a recordarle a esta gente que para ti también es tu patio de recreo, de tu entreno. Claro, yo entreno aquí, vivo aquí y al final, casi que me falta dormir aquí arriba. Esto es un espectáculo, todo el mundo que llega ahora te lo va a decir, es un disfrute. Antonio, vamos a hablar con el ganador de la prueba, no sé si este es un terreno desconocido para ti, si algún año no habías visitado, Dani. Yo llevo viniendo ya dos años en esta prueba y la verdad que me encanta. En el puerto me he quedado y después iba viendo a Requena cerca, he conseguido pillarlo y ya en la subida de ese he visto a mi compañero Javi a la torre. Le he pedido paso a Requena y la verdad que me encontraba muy bien, me he puesto a tirar y gracias a Javi que me ha dejado pasar en meta. Bueno, la lluvia que no nos ha respetado prácticamente desde que dimos la salida, ¿un punto en contra vuestra? Hombre, en Murcia no llueve mucho pero no hemos defendido y el terreno la verdad que estaba espectacular. ¿A quién le dedicamos la victoria de hoy? A mi amigo Javi, va por ahí. Javi, que nos vamos a estar, Águila. Bueno, me voy a darle un fuerte aplauso para él que nos visita desde Tierra Murciana. A ti sí que te podemos decir que eres el modelo esencial para decir que habéis pisado terreno mojado y barro. Cuéntanos cómo se ha dado la mañana. Pues nada, a todas las maneras ruidas. Primero de José David y después de Dani. Y ya está. Por pocas no habéis cortado el desayuno a todos porque era foto. Ahora va este, ahora va Antonio, ahora va el otro. Digo, madre mía, ¿qué ha sido? ¿Una auténtica pelea de gallos? Desde salida a tope y hasta mierda. Y nada, nos ha pillado nuestro compañero Dani, nada. Era imposible, ya como nunca ganó una generada, digo, bueno, estaba feliz. José, ¿cumplimos expectativas según salíamos esta mañana temprano o la cosa ha ido aflojando? Buah, cumplimos pero vamos, de sobra. Después de liberarme a mí me he pegado, ¿qué más quiero? Claro, luego dice, ¿por qué mi amiga no me quiere? Por estas cosas, porque tienes que apretar y dejarte la fiesta, ¿sí o no? Pero que no estoy muerto, que estoy aquí. Que estás muerto de parranda. Bueno, aquí lo vemos, primero, segundo, tercero y cuarto clasificado. Fuerte el aplauso, Andoñito.